¿Cómo estás mi panzón, mi gordo pito chico? Te mando un beso en la bodegota de frijoles, putito, ok? Y ya me voy a ir a Allende para que me regales unas naranjitas Al cabo, es lo que te gusta pagar con naranjas, puto Te mando un beso, mira, bien tronado en la tuerca mojosa, putito Bye mi panzón